Ya tengo información sobre algo parecido, sin embargo, en la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que tú estás planteando. Sobre lo mismo, sobre unas transferencias de recursos, el licenciado Gertz desde hace mucho tiempo es dueño, esa es la palabra, de una universidad desde hace mucho tiempo, así como la Universidad de las Américas de Puebla, creo que él originalmente estaba en la Universidad de las Américas y luego se dividieron y él se hizo cargo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México desde hace bastante tiempo. Entonces, todo esto hay que verlo con cuidado porque hay diferencias que son públicas y son notorias, hay confrontaciones y hay que actuar con mucha responsabilidad. Y con todo respeto también cuando hay pleitos de abogados, son pleitos, qué bárbaro. Sí, pero nosotros lo que hacemos es que actuamos con justicia, con rectitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!